El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Y como siempre les digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo. Mi invitado de hoy, él es actor, un comediante puertorriqueño, nos hizo reír a través de sus participaciones en obras teatrales como Los Titingos de Juan Bobo, Puerto Rico Fuá, en la televisión, en programas como Fantástico, Entrando por la Cocina, a Fuego, entre muchos, muchos más. Pero hoy viene a presentarnos su libro, Pasa de todo, pero todo pasa. Así que le damos la bienvenida a Carlos Mercer. Carlos, bendiciones. Amén. Saludos a todos. Mira, qué felicidad que a través de la tecnología, aunque yo esté aquí, puedo estar allá. Eso es así. Qué bueno tenerte, Carlos, de verdad que para mí es un privilegio tenerte aquí y conocerte, ¿verdad? Así que vamos a hablar. Mucha gente conoce tus participaciones en el teatro, tus personajes, pero a lo mejor no todo el mundo conoce tu historia. Así que nos vamos a remontar en tu niñez y yo quisiera saber dónde nace Carlos, qué recuerdos tienes de tu niñez, de tu entorno, de tus padres. Pues fíjate, esto es algo bien curioso porque los cagüeños que nacimos en el 1960, 61, 62, como hasta el 65, nacíamos en Humacao, en el Raider de Humacao. Pero yo realmente soy cagüeño. Nací en Humacao en el 4 de octubre de 1962. Tengo unos tiernos 61 añitos. ¿Y qué recuerdos tienes de tu niñez, de tu papá, de tus hermanos? Nosotros somos, yo vengo de una familia muy unida, muy amorosa. Mi papá era, trabajaba para la Autoridad de Productos y Alcantarillados en ese momento. Y mi mamá era operaria en una fábrica que se llama General Electric. Pero mi papá era un jugador de béisbol aficionado del equipo de juncos, de los mulos del Valenciano. Yo soy el primer hijo y tú sabes que el sueño de todo padre es que el primogénito sea igual que él. Entonces, lamentablemente, frustré los sueños de mi papá porque yo amo el béisbol, pero no era bueno en eso. Y yo desde niño, fíjate, siempre he tenido bien claro que donde uno no es bueno, uno tiene que moverse y darle la oportunidad al que realmente tiene el talento, la habilidad para ejecutarlo. Claro. Por ahí yo tengo unas fotos, por ahí yo tengo unas fotos, vamos a ver, a ver, ¿quién está ahí? Mi primer año, ese es mi mamá. ¿Tu mamá? Este niño que está ahí, soy yo, mi primer cañito. Por ahí hay otra foto, lo voy a pedir a Naomi que vaya pasando. ¿Y quiénes son ellos? Ay, ese es mi papá, mi amado padre, junto a mi hermana Zayda, que tanto ella como papi ya están ante la presencia del señor, y el que está en cuclillas es mi hermano Jorge. Ese sí nació con el talento de pelotero. ¿Y tú eres el que está en la falda de tu papá? Sí, con una cara como que no muy sonriente que digamos. Sí. Era que me picó hormiga o algo así, porque yo no era un niño así antipático. Mira eso. Y mira, mira, este eres tú. Ese soy yo. No sé si recuerdan, antes por la organización pasaba como un camión, con una gente vestida de payaso y tomaban una foto a cada hijo de la casa y después le vendían la foto a los papás, pues esa es como que una foto. Si puedo observar bien, estoy vestido con una safari, que en ese tiempo las safari que eran de poliéster. ¿Sí saben? La temperatura de Puerto Rico, los niños pues nos cocinábamos dentro de ese tipo de vestimenta. Sí, me acuerdo. Pero el look ante todo. Yo viví esa época. Yo la viví. ¿Sabes de lo que yo estoy hablando? Sí, sí. Ven acá. Entonces, Carlos, ¿cómo nace esa pasión tuya? Tú te das cuenta, ¿verdad? Que te gusta la pelota, pero no es tu fuerte, no es tu talento. ¿Cómo empieza esa pasión por las artes, por la actuación, por el teatro? Bueno, mi mamá, mi mamá cantaba cuando niña en unos concursos que hacían de talento en la radio, en W, hay una estación de cagua que no me acuerdo las siglas, pero ella participaba ahí y los premios eran, qué sé yo, qué sé, dulces. Y entonces, pues, mi mamá tenía una voz hermosa. Y entonces, yo pienso que yo heredé quizás un poco de su parte. Pero en mi casa, yo desde que tengo uso de razón, yo quería ser actor. De hecho, la sala de la casa de nosotros era el escenario donde nosotros actuábamos, porque yo era el director y mis hermanos, pues, obviamente, pues, por obediencia. Así es lo que tú decías. Así es lo que yo decía. Entonces, pues, imitábamos artistas, doblábamos las canciones, nos vestíamos con la ropa de nuestros padres, en fin. Y, pues, mis padres siempre decían, este muchacho, mira con lo que él le ha dado. Yo sé que eso él lo va a tomar como un hobby, porque él va a estudiar otra cosa. Cada día que pasaba, pues, la historia, pues, era diferente a lo que mis padres quizás pensaban o querían que fuera. Una tarde, como eso de las cinco, llegaron dos maestras a mi casa. La maestra de primer grado, ese era el año donde yo estaba, y la maestra de segundo grado. Y tú sabes que en el 1968... Carlos, páralo ahí, que nos tenemos que ir con música, pero regresamos con esta interesante entrevista con Carlos Messer. Naomi, ¡llévatelo! He aprendido a contentarme, cual fuera mi situación. Y aprendido a conocerte, aun en mi condición. Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí. Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí. En mi debilidad levantas mis manos caídas. Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas. Esta prueba momentánea muy pronto acabará, sé que me ayudarás. He vivido mil peligros, mas has estado conmigo. En la tormenta y en el frío. En la tormenta y en el frío, pude contar con tu afrigo, Dios. Yo sé que algo poderoso estás forjando en mí. Y aunque sienta que me muero, tú vives en mí. En mi debilidad levantas mis manos caídas. Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas. Esta prueba momentánea muy pronto acabará, sé que me ayudarás. Me cambiaste el nombre, me levantaste, ya no soy el mismo, me rescataste. Sí, me rescataste, me cambiaste el nombre, me levantaste. Tú me rescataste, yo sé que algo poderoso estás forjando en mí. Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí. Que en mi debilidad levantas mis manos caídas. Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas. Y yo sé que algo poderoso estás forjando en mí. Que aunque sienta que me muero, tú vives en mí. En mi debilidad levantas mis manos caídas. Que tú con tus hermosas manos sanas mis heridas. Que esta prueba momentánea muy pronto acabará. Sé que me ayudarás. Y continuamos con este programa Heat Forever con mi invitado de lujo, Carlos Merced. Carlos, te interrumpí cuando me ibas a hablar de la visita de la maestra. ¿Qué pasó, brother? Tranquilo, que yo continúo. Llegan estas maestras, tú sabes, a la casa y yo decía, pero si es que yo no he hecho nada malo. Entonces yo me quedé rezagado detrás de la puerta de screen y entonces en el balcón estaba mi mamá hablando con las dos maestras y yo escucho cuando ellas dicen, ay, es que escogimos a Carlos para que sea el maestro de ceremonias de la graduación, pero era una graduación como una puesta en escena porque tenía una historia y teníamos que dramatizar, hablar, hasta cantar. Y mi mamá decía es que ese niño lo que tiene son cinco años maestra, le agradecemos que ustedes hayan querido pensar en él, pero es que pues no sé, él no puede. El libreto era como así de gordito. Y pues mi mamá se atemorizó muchísimo. Yo me voy a quedar con el libreto y yo voy a consultar con mi esposo y con él yo estaba, yo estaba acá y yo decía yo quiero, yo quiero, yo quiero pero imagínate en ese tiempo uno no podía interrumpir la conversación de los adultos así que me quedé callado y yo decía, Dios mío, yo quiero hacerlo cuando la maestra se fueron mi mamá yo inmediatamente dije mami, yo quiero yo quiero hacerlo y tú crees que tú puedes yo, pues claro pues claro que puedo si yo a los cuatro años ya leía porque mi mamá mi mamá mi mamá era maestra era la maestra mía ya compró cartillas fonéticas yo tenía cartulinas por todos sitios yo reconocía mi nombre yo de verdad que pues yo estaba preparado para eso y entonces dije, bueno pues si tú puedes entonces este te voy a dar la oportunidad para que lo hagas y ese día que era la presentación recuerdo que yo veía desde el escenario a mi mamá bien nerviosa asustada y unos padrinos míos que estaban con ella le decían pero, pero Juanita tú sabes cómo es ese muchacho él no se va a equivocar en nada tranquila, disfrútalo pues así fue y ese fue el comienzo de mi carrera artística porque luego entonces Carlos, ¿cómo llega entonces ya, ya menos más adulto a entrar en lo profesional? ya un actor de teatro de profesión ¿cómo llega? ¿dónde fue tu primera oportunidad? pues mira, en Caguas hay un festival de teatro en el municipio de muchos años y yo participaba ahí y ahí conocí a dos actores Adamel en Caballero y Eduardo Cortés que ya formaban parte de las comedias de Carlos Ferrari el maestro de nosotros y un día ellos me invitaron para ir a acompañarlos pues pues porque ¿qué tú haces los fines de semana? vente con nosotros y allá fui y alguien no sé quién le dijo a Ferrari que yo también actuaba y yo recuerdo que Ferrari sigilosamente se acerca y me dice me dicen que actúas y yo sí, sí pero jamás yo pensé que iba a tener una oportunidad a nivel de teatro profesional entonces si yo te escribo un texto tú te lo aprendes y la próxima semana vamos al escenario para que hagas una audición y yo dije sí pero sí pero temblando sí y ya a la media hora yo me había aprendido el texto le dije Carla yo me lo sé no, no pero está bien estudialo y pues vamos entonces yo no tenía auto obviamente yo viajaba por carro público en una línea que se llama la línea Palmer que son unas guaguitas piscicorres que hay en Caguas y yo recuerdo que yo me montó en la piscicorres llego allí a la parada 20 en Santurce donde estaba nuestro teatro en el tercer piso del edificio Plaza 20 y entonces Ferrari me hizo una audición me dijo dilo de esta manera dilo así ahora canta entonces te hice unos pasos de una coreografía que me montaron y pues terminé ¿qué pasa? no me escogieron pero como a la semana me me dice Ferrari este hay un actor que que renunció este ¿tú te atreves a meterle mano al personaje? y yo le dije sí mira Jerry dije que sí pero cuando él me dio el libreto yo empecé a temblar porque yo dije ¿qué acabo yo de decir? ¿qué atrevido soy? pero ya ya había dado el paso y no no puede haber marcha atrás y entonces en el 1981 hice mi debut en el teatro de Carlos Ferrari con la obra Los Titingos de Juan Bobo después de ahí estamos viendo estamos viendo el post los Titingos de Juan Bobo ahí con Carlos Mercedes ahí está Damaris Rodríguez Eduardo Cortés Belén Caballero Silvia Vega Beverly Purcell y Eduardo Díaz ese teatro fue mi escuela Carlos Ferrari me abrió y Damaris Rodríguez y Eduardo me abrieron la puerta hacia hacia el éxito y yo viviré totalmente agradecido porque con nuestro teatro yo hice 1500 obras wow mira Carlos tenemos que irnos a música pero regresamos usted no se prueba que esto está interesante mi gente Naomi vámonos con música ¡Suscríbete al canal! perdida estaba más él me halló sentí sus tiernas manos y su voz llamando a la puerta de mi razón de mi razón como no he de adorarle si lo que siento es su amor como no he de servirle si mis ligaduras él rompió me postro ante ti te puedo sentir siento tu diestra muy muy cerca me acerco me acerco a tu altar te posito mi alma te entrego ahora tú mi ser adorándote adorándote perdida estaba más él me halló sentí sus tiernas manos y su voz llamando a la puerta de mi razón de mi razón como no he de adorarle si lo que siento es su amor como no he de servirle si mis ligaduras y mis ligaduras él rompió me postro ante ti te puedo sentir siento tu diestra muy muy cerca me acerco a tu altar deposito mi alma te entrego ahora tú mi ser adorándote 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 me cautivó me restauró su amor hoy fluye en mí él me levantó por el canto hoy Soy libre, libre ¿Cómo no he de adorarle Si lo que siento es su amor? ¿Cómo no he de servirle Si mis ligaturas se rompió? Me postro ante ti Te puedo sentir Siento tu diestra Muy, muy cerca Me acerco a tu altar Deposito mi alma Te entrego ahora Todo mi ser Adorándote 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 ¿Cómo no he de adorarle Si lo que siento es su amor? ¿Cómo no he de servirle Si mis ligaturas se rompió? Me postro ante ti Te puedo sentir Siento tu diestra Muy, muy cerca Me acerco a tu altar Te posito mi alma Te entrego ahora Adorándote Y continuamos con mi invitado de hoy El comediante y actor Carlos Merced Carlos, hay unas fotos Varias fotitos que yo quiero que tú veas Ajá ¿Qué ves ahí? Ay, Dios mío Ese es del programa fantástico Si tú supieras que El teatro fue quien me abrió las puertas Para entrar a la televisión Uno de los productores de Carlos Sacco y Oscar Sacco Que eran quienes producían En Telemundo Fue a verme Mandó a una persona A mi casa A buscarme Que resultó ser un ex compañero de estudio Y me dice Mira que en Telemundo Quieren que tú vayas para allá Porque quieren darte una oportunidad Y yo fui Y estuve en ese programa Por mucho tiempo Y después de ahí Seguí Seguí la carrera televisiva Vamos a ver qué es lo próximo ¿Y tú conoces? ¿Conoces a ese personaje? Ay, Dios mío Mira para allá Si tú supieras Ese personaje Se llama Frankie El travieso De entrando por la cocina No existía una persona mala En O traviesa ¿Verdad? En el En la historia Entonces Ese personaje Se hizo en una noche Me llama Ir Colchado El asistente de Vigorón Mira Vigorón Quiere que tú para mañana Llegues con un personaje nuevo Vamos a hacerlo Y yo quiero que se viste así Yo le decía Esto, 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 esto Y es un sangrón Es un molestoso Resultó ser tan exitoso Que desde el día primero Que yo estuve allí Las llamadas Al cuadro telefónico De Guadalupe Televisión Decían ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo! ¡No queremos! ¡No queremos! ¡Es muy molestoso! Pero ese realmente Era el propósito Y se consiguió Y ahí Lo demás Es historia Vamos a ver rapidito Varias cositas Esperando la guagua ¿Verdad? Si tú supieras Que esperando la guagua Yo soy el único actor Que ha salido En todas Las Las veces Que la han vuelto A representar Tanto en Puerto Rico Como aquí En la Florida Cuando yo di un ocasio Yo di un batista La produjeron aquí Yo Yo también estuve Yo soy como que El viejito del grupo Ahí tenemos también Dios los cría Y el hígado Los usa El hígado Los usa Ese es Noguera ¿Verdad? Con Noguera José Noguera Recuerda que tanto José Como yo Tenemos trasplante de hígado Y entonces Surgió una idea Escrita por Alexis Sebastián De hacer como tipo Stand-up Tipo show musical Este Ay Eso fue una experiencia hermosa También estaba ahí con nosotros Norwell Fragoso Pero lamentablemente No pudimos seguirla Porque llegó el huracán María Y María Nos quitó el guiso Pero llegamos a hacer Este Funciones En el Teatro Trapia Con muchísimo éxito Que chévere Carlos Yo sé que Has tenido una carrera Exitosa Pero cuando Carlos Merced Se enfrenta Con el mejor amigo De los amigos Jesús de Nazaret ¿Cuándo tú conoces a Jesús? Alrededor de 1987 Al 88 Mira A través del teatro Presencié Una obra Que produjo La Iglesia Bautista de Caguas Yo trabajaba Para el Colegio Bautista De Caguas Y ahí pues estaban Ex estudiantes míos Y compañeros Este Y en esa obra Yo acepté al Señor Como mi salvador De lo cual No me arrepiento Porque Pues porque Desde ese momento He caminado De la mano Del Poderoso Qué cosa ¿Verdad? Ajá De lo que tú haces Del arte Fue que te llevó A conocer a Jesús Qué cosa más Yo digo que En Dios No hay casualidades Porque Dios sabe Cómo agarrarte Y hay propósito Dios sabe Cómo agarrarte Eso es así De verdad Y pues Yo disfruto Muchísimo Y he He continuado Con mi carrera Artística Pero entonces Luego He sido A partir de un tiempo Decidí ser Más selectivo Y pues Todo lo que hago Ahora es Lo que yo denomino Comedia familiar Este No existía ese concepto Y yo comencé Con mi show De stand up Y He escrito Una que otra obrita Y la hemos presentado Acá Con muchísimo éxito Porque No había público Digo Había público Lo que no había Era Algo para ofrecerle A ese público Y lo Lo hice a través De 89.1 FM Que era la estación De la familia Antes Ahora se llama Dura palabra Y comenzamos A hacer Proyectos Y han sido Muy exitosos De verdad Por salud Por problemas de salud No pude continuar Pero Pero me siento Bien orgulloso De haber establecido Ese tipo de conceptos Que ahora otros Pueden también hacer Ya Nos queda un minuto Para este segmento Pero me gustaría Que Hablaras Que habláramos De De ese momento Yo sé que fue Difícil De 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 tu salud Verdad Este Me gustaría que Nos compartiera Un poquito Sobre eso Y lo que Dios hizo Eh Porque vamos a hablar Después De tu nuevo bebé Que nos vienes a presentar Eh Vamos a música Y regresamos Para comentar Y hablar sobre Claro Sí porque un minuto No me va a dar Sí no nos va a dar Así que Naomi Vámonos con música Que la gente Está esperando Esta conversación Luego Ay 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 No desmayes Sigue luchando El problema El problema es solo Por un rato Y aunque todo Se vea oscuro Todo te salga bien Pensamientos irracionales Llegan a tu mente Razones que te dicen Que no puedes más seguir Por problemas Situaciones Duros golpes de la vida No hagas caso No desmayes No te dejes confundir La vida duele A veces duele La vida duele Eso es así Peleas Te quedas sin fuerzas Sientes que vas a morir No hagas caso No desmayes No te dejes confundir Porque hay vida Te adivin No desmayes Sigue luchando Y el problema es solo Por un rato Y aunque todo Se vea oscuro Todo te salga bien No desmayes No desmayes Sigue luchando El problema es solo Por un rato Y aunque todo Se vea oscuro Todo te salga bien Todo te salga bien Pensamientos irracionales Llegan a tu mente Por razones Que te dicen Que no puedes más seguir Por problemas Situaciones Duros golpes De la vida No hagas caso No desmayes No te dejes confundir No, no, no La vida duele A veces duele La vida duele Eso es así Peleas Te quedas sin fuerzas Sientes que vas a morir No, no hagas caso No desmayes No te dejes confundir Porque hay vida que vivir No desmayes No desmayes No desmayes Sigue luchando Yo sé que puedes Es problema y solo Por un rato Pronto acabarás Tu tristeza acabará Tu tristeza acabará Y aunque todo se vea oscuro Tu tranquilo Tu tranquilo Todo te salga bien Todo te salga bien Tu tristeza Sigue luchando El problema y solo Por un rato Pronto acabarás Y aunque todo se vea oscuro Todo te salga bien Todo te salga bien No desmayes No Todo salga bien Yo te lo aseguro Todo salga bien Todo salga bien Todo salga bien Todo salga bien Y como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciadores Adoración Digital, el sitio web de noticias y medios de comunicación cristiano. Usted puede accesar a su página adoraciondigital.com o puede ir a su página de Facebook adoraciondigital.com. Ahí podrá ver toda la información que usted desea ver en noticias cristianas, en música, en arte. Así que recuerde adoraciondigital.com. Y como siempre saludamos a Lilith de Todo un Poco, mire, especializados en bizcochos, en lo que usted necesita para su fiesta. Entre meses, comida, lo tiene Lilith de Todo un Poco en el 787-943-7830. Y como siempre les digo mi gente, búsquenos en nuestras redes, vaya a Facebook, dele like a nuestra página que dice Hit Forever y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Y dele a la campanita y usted no se mueva, mire, que esto continúa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a levantar Nos vamos a levantar En verdes caña virales En las dunas de los Andes En la cuna de las auroras boreales En las plazas de Quisqueya En las playas de Marbella En Japón las brasileñas En buen aire Se ha escuchado esta en la luna Una voz como ninguna Es un grito que recorre al mundo entero Nos vamos a levantar Nos vamos a levantar Nos vamos a levantar Susurra el viento Se escuche cuatro tiempos Por todo el universo Nos vamos a levantar Susurra el viento Se escuche cuatro tiempos Por todo el universo Nos vamos a levantar Nos vamos a levantar Nos vamos a levantar Nos vamos a levantar Desde Vasca hasta la China Venezuela y Bogotá Y cada destino Nos vamos a levantar Y ya se oye en Barcelona Y con fuerzas en Uruguay Y cada destino Nos vamos a levantar Y que lo escuche el mundo entero Y que lo escuche el mundo entero Hoy nos vamos a levantar A levantar A levantar Vamos pa'lante mi gente A levantar A levantar Oh sí Señora, pa' afuera la depresión Señor, señor Pa' afuera la tristeza Y a celebrar la vida Que vamos pa'lante Que vamos pa'lante Y cada destino Ya con fe nos vamos a levantar Que se escuche en Puerto Rico Guatemala y Panamá Y cada destino Ya con fe nos vamos a levantar Desde México hasta Honduras Del Perú al Canadá Y cada destino Ya con fe nos vamos a levantar Y ya se oye en Argentina Y con fuerzas en Paraguay Y cada destino Ya con fe nos vamos a levantar Y que lo escuche el mundo entero Hoy nos vamos a levantar A levantar A levantar Oh sí A levantar A levantar Vamos pa'lante mi gente Familia Levántate y resplandece Que tu luz ha llegado Y la gloria del Señor brilla sobre ti Así que con la manita pa' arriba A celebrar la vida Con un poquito de fe Es suficiente creer Nos podemos levantar En cada esquina Con un poquito de fe Es suficiente creer Nos podemos levantar En cada esquina Y vamos pa'lante Antes de agregar Antes de agregar Por favor Aunque lanche El número número Y continuamos con mi invitado hoy, Carlos Merced. Carlos, interrumpí, ¿verdad?, para irnos a música y a unos anuncios, pero yo quería que me hablara de ese momento tan difícil que tú pasaste. Estamos viendo una foto en pantalla. Ese momento tan difícil de salud. Me gustaría que nos compartieras el proceso y cómo el señor estuvo ahí. Bueno, voy a hacer un extracto porque realmente pasaron muchas cosas. Yo me mudé para la Florida hace 16 años porque recibí una oferta para ser maestro acá. Y mucha gente piensa que es por los problemas de salud, pero no. Pues por una oferta que tuve de empleo que después no podía negarme, era muy buena. Y entonces decidimos cambiar de escenario, porque tú sabes que la vida es un teatro. Y nos mudamos para acá, a un lugar donde no conocemos a nadie, donde no tenemos el idioma, pero yo siempre dije que donde Dios me enviara, ahí iría. Entonces, pues, conseguí un trabajo muy bueno. Bueno, cuando todo estaba marchando perfectamente, yo pedí una cita para darle el seguimiento a mi situación de la diabetes. Ahí me hicieron un estudio de rigor y salió algo malo en la sangre. Me llaman por teléfono y me dicen que tengo leucemia. Yo me aterré, fui corriendo a la oficina y me lo dijeron, pero esta vez en persona. Yo llamé a un amigo que tengo, que es oncólogo, que está en Chicago, el Dr. Tuylo Rodríguez. Le conté que estaba asustado, mira lo que me pasa. Él dijo, envíame esos resultados, que yo estoy seguro que tú no tienes nada de eso. En efecto, pues no tenía leucemia, pero él me dijo, como yo conozco lo quiquilloso que tú eres, te voy a enviar a referir a una clínica Muppet en Tampa. Ahí está una doctora puertorriqueña que se llama Melisar Sina. Allá ya me recibió y en efecto me dijo, tú no tienes nada. Lo que tú realmente necesitas es un trasplante de hígado porque ya tu hígado no está funcionando correctamente. Yo pues dije, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Entonces perdí mi empleo por los problemas de salud. Estuve un año sin cobertura médica. La condición empeoró. Comencé a acumular líquido en el área abdominal. Tenía que ir al hospital a que me sacaran ese líquido. Ya a los tres días tenía que volver. Me salieron unas úlceras en las piernas. Después tuve que ir a una clínica de úlceras. Me desbridaban la piel a sangre fría. Pasé mucho dolor. Y luego finalmente volví a conseguir un trabajo de maestro. Y entonces recuperé un plan médico y comencé a tratarme. Ahí entonces, pero ya la condición del hígado estaba bien avanzada. De hecho llegaron a decirle a mi esposa, usted prepárese porque, pues prepárese para lo peor o para un milagro. Entonces mi esposa pues obviamente dijo, pues yo escojo el milagro. La alternativa del milagro porque nosotros le servimos a un Dios de poder. Y Dios prometió y Dios cumplirá. Casualmente ese año yo era también el maestro de mi hija en esa escuela. Mi hija pues yo al tiempo, a través de una entrevista que hicieron en el Nuevo Día para el Día de los Padres, me enteré que pues que mi hija pasó por una depresión a sus 13, 14 años, bajo todas sus notas. Entonces, en una de las conversaciones que yo tuve, ya bien avanzado en la cuestión de salud, ella me dijo, papi, prométeme que tú vas a estar en el milagro. O sea, cuando te dicen eso, cuando tú estás en tu lecho de muerte, que tu única hija te diga eso. Yo le dije, mira, vamos a hacer algo. Prométeme que tú vas a mejorar tus notas, que te vas a graduar, porque ya Dios nos prometió y Dios va a cumplir. Y no solo voy a estar en tu guinceañero, sino que voy a estar en tu graduación. Voy a estar en tu boda, voy a ver el nacimiento de tus hijas y hasta el de tu guinier. Y Dios, y Dios, en su infinita misericordia, me regaló el poder llevarla al altar, el poder estar en el parto de su primera niña y poder ver a mis nietas crecer. Luego de eso, tuve una situación con mis riñones, estuve más de dos años tomando diálisis. Un día un amigo me dice, pero por qué no grabamos un video y lo comparte en las redes sociales solicitando un donante vivo. Y casualmente, aunque para Dios no hay casualidades, una familia lo vio y ellos decían para sí. ¿Cómo podremos ayudar a este señor que tanta gloria daba a Puerto Rico a través de la actuación? Pase el tiempo, lamentablemente, su hijo de 21 años tuvo un accidente en Otora, le declararon muerte cerebral. Ellos recordaron el video y trataron de localizarme por todos los medios hasta que lo lograron. Cuando tuve esa conversación con el padre de ese niño, me dice, mira, cómo son las cosas. O sea, yo te conozco, yo soy de Caguas, yo sé quién tú eres, tú no sabes quién soy yo. Te vi muchas veces en Plaza Centro de Món y nunca me atreví a acercarme, a saludarte. Pero hoy quiero decirte que tengo un hijo que tiene muerte cerebral. Nosotros vimos el video que tú compartiste en las redes y queremos que uno de los riñones de nuestro hijo sea para ti. Porque él era un niño alegre, servicial, con un gran corazón como el tuyo. Y mira, Jerry, esta frase que ese señor me dijo, y yo nunca más la voy a olvidar. Siempre que la cuento me sobrecojo porque él me dijo, nosotros queremos que la risa de nuestro hijo se mantenga viva y sabemos que nadie es mejor que tú para hacer ese trabajo. Yo te digo que yo me sobrecogí demasiado, pero le dije, yo le agradezco ese gesto tan hermoso. Pero lo que sucede es que yo soy opositivo y los opositivos solamente podemos recibir donaciones de un opositivo. Hay un silencio, de momento escuché un llanto y escuché a él diciendo a la esposa, es opositivo como el nene. Ay, Carlos, me están diciendo la directora que tenemos que ir con música, pero regresamos. Usted no se mueva, no se mueva. Quédese ahí, que esto se pone bueno. Buenísimo. Llévatelo, Naomi. Classics, it's forever. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Tú, tú y yo Hijo mío, quiero hablarte del amor Es el sentimiento puro Que hoy está en tu corazón Que siempre viva en ti No lo dejes morir Ven, siéntate Yo te animo que me cuentes tu vivir Y seré tu fiel amigo Como Cristo lo es de mí Y si te sientes mal Yo estoy para ayudar Trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Y trabajaremos juntos Y trabajaremos juntos Y trabajaremos por algo mejor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Dios, nuestras almas se alimentan con tu voz, sé que puedes ayudarnos a llenar el mundo con tu amor, que todos puedan reír y liberar el sol, y trabajaremos juntos, y trabajaremos juntos, y trabajaremos por algo mejor, y trabajaremos juntos, y trabajaremos juntos, y trabajaremos por algo mejor, y trabajaremos juntos, 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 Y continuamos con mi invitado Carlos Merced. Carlos wow, estabas cuando los papás dijeron es compatible con Carlos Merced. Exacto, y sabes que yo no estaba en la lista de trasplantados. Bueno, yo hacía el número 200. Wow. Pero Dios tocó el corazón de esa familia. Y del 200 me convertí en el número uno. Esas cosas solas puede hacer el Señor. Qué cosa, Carlos, verdad. Es que la gente, nosotros nos olvidamos muchas veces que el último que tiene la palabra es Dios. Sí, Señor. Los médicos pueden decir muchas cosas, la gente puede decir muchas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. Y dice la palabra que Dios siempre, los pensamientos de Dios para con nosotros, son pensamientos de bien y no de mal. Amén. Pues luego de eso... Te tenemos aquí. Seguro. Hasta que Dios diga. Luego de eso, en un año más tarde o dos, un día estaba en mi casa esperando que mi esposa viniera y pues porque íbamos a salir. Yo le dije llévame al hospital, no me siento bien, no sé qué me pasa. Me caí, no me pude levantar, llamaron al 911, me llevaron al hospital. Allá me hicieron mil estudios y todo estaba perfecto hasta que un doctor, mira cómo son las cosas, que no es creyente, me dice antes de salir del cuarto, algo me dice que te manda a hacer un citiscar. Y yo dije, hágale caso a ese algo que yo sé lo que es. Ese es mi padre celestial que está tocando su corazón. Mira, y él acertó, me encontraron una mancha en el hígado, luego me hicieron una biopsia, dio positivo a cáncer en el hígado trasplantado. Entonces, miren cómo son las cosas. El hígado trasplantado con un tumor así de grande, pero con la punción del hígado perfecta. Los doctores decían, esto es un caso inusual. Y yo dije, tranquilo, que yo sé lo que es. Ellos llegaron con unas caras de tristeza a darme la noticia y yo le dije, ahí estaba mi cirujano, que fue el de todas las demás operaciones. Y yo conozco perfectamente la anatomía de Carlos. Y yo dije, bueno, pues ¿cuándo hacemos esto? Mañana. ¿Esto tiene remedio? Mañana lo hacemos. Se puede. Y así. Entonces ellos estaban asombrados como que, adiós, pero ¿cómo es posible que este hombre esté así en esta actitud? Y yo le dije, porque yo sé en quién confío. Amén, eso va a ser. Como yo deposité eso en la mano del Señor, yo estoy tranquilo. Amén. Y él, él sabrá lo que tendrá que hacer. Exacto. Luego de eso, me dio cáncer tres veces más en el hígado. Me dieron radiación y después me dio cáncer otra vez en el pulmón izquierdo. y ayer he tenido un tratamiento de seguimiento y ayer para la gloria de Dios me leyeron los resultados del último MRI y el doctor me dijo, tiene cita en cuatro meses, no hay nada de cáncer ni en hígado ni nada de cáncer en el pulmón. Usted se puede ir para su casa. Gloria a Dios. Wow, tremendo. Yo me imagino que todo esto que tú me has contado debe estar en tu nuevo bebé, que es tu libro llamado Pasa de todo, pero todo pasa. Cuéntame de este nuevo proyecto porque no quiero que se acabe este programa sin que nos hable de este libro. Mira, lo tengo aquí, la prueba que me llegó. Lo tienes ahí. Y mi nieta está con él porque se cree que esto es un juego. Pero ¿sabes qué? Es un proyecto que yo tenía que mi mamá antes de fallecer me dijo, no dejes de escribir ese libro porque ese libro va a bendecir a muchas personas. Y es un libro que está escrito como esto que estamos haciendo aquí como una conversación en lenguaje sencillo, fácil de comprender. Es como si estuviéramos tomando un café o si no toman café pues un té. Y tenemos una conversación muy agradable en el mismo cuento historias desde mi vida de niños y los últimos 15 años 16 años que han sido un poquito vamos a decir diferentes. Y tengo historias de cuando me casé que como conocí el amor la ayuda idónea ¿verdad? Y eso es una historia que todo el mundo tiene que leer porque cuando ustedes vean eso te van a decir pero es que a este hombre le pasan unas cosas y ni les cuento de lo del día de la boda. Es que la gente los que ya han leído algunos capítulos me dicen es que yo siento que yo iba contigo en ese carro en la boda. Y otros también me dicen hemos llorado cuando en el capítulo que hablas de tu hermana que falleció de tu mamá en el de los hermanos bueno en fin el libro es realmente un libro yo diría de motivación pero sobre todo el propósito es que los que no tengan fe la adquieran que los que la la mantengan y que los que la han perdido la recuperen porque pasa de todo eso no pasa nada es eterno ese problema que quizás estás teniendo en tu casa que a lo mejor no es de salud a lo mejor es de un hijo que se fue o un problema matrimonial esto no es eterno esto va a pasar tienes que confiar y caminar de la mano del señor es que la gente no acaba de entender el mensaje yo no sé por qué mira yo tengo testimonios de personas que me han escrito en privado y que me dicen Carlos he tenido que creer porque claramente he visto todo lo que Dios ha hecho por ti y yo doy gloria a Dios por eso porque si mi historia ha traído personas a los pies del señor pues ha valido la pena o sea o creen o creen Carlos estamos terminando donde te pueden contactar en qué redes y donde pueden conseguir ya este libro bueno acá entre nosotros un pajarito me dijo que ya el libro está está disponible en las en varias librerías este también lo pueden conseguir a través de mi página web carlosmerced.com me pueden seguir en facebook como carlosmerced en instagram como carlosmercedoficial y en twitter igual como carlosmerced bueno carlos ya esto esto se acabó que tú tienes que volver chico tienes que volver cuando tú quieras así que gracias mi hermano por estar conmigo gracias por compartir tu historia con mi público y sabes que esta es tu casa solamente una llamada gracias y este es por estudio y usted no se mueva sigue en sintonía con su cadena ctn internacional sabiendo que tiene un compromiso conmigo todos los sábados así que naomi esto se acabó llévatelo gracias carlos el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para ctn internacional chau chau